bien grupo 310 bien somos cuatro o cinco personas conectadas en total conjunto conmigo y pues bueno vamos a empezar los demás pues ya si gustan ahí se irán incorporando bien pues vamos a comenzar ya revisamos sus productos y este y pues bueno si notamos que hay bastantes deficiencias en muchas 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 cosas este digo la verdad hay que comentarlo hay que decirlo y pues bueno se solicitó que se hiciera un documento en word que se cumple en ciertos estándares a través de una tabla de especificaciones pues mucha gente no no logró alcanzar el los elementos requeridos para la presentación del documento voy a empezar a compartir pantalla y así están las cosas bien vamos a pasar esto por acá bien en el tema de word ayer que una personita me entregó déjenme ver si una personita todavía se me entregó o no envía información a ver vamos a ver dice lamentablemente no existe la entrega acordada para la sección lo lamento profesor tuve problemas sé que usted lo entenderá no me tienes que explicar cómo porque esto ya este ya tiene rato que se calificó o sea yo posteé desde septiembre casi inicio de septiembre y no es posible que después de un mes pues se entregue ajá entonces pues bueno ya tienes una calificación tendrás que argumentar si quieres que lo evalúe el por qué apenas esto ajá entonces mientras se queda con esa calificación pues bueno todos tienen una un reporte de observaciones por ejemplo desafortunadamente el material simplemente no cumple con el estándar requerido y pues bueno si me apoyo ahorita de este ejercicio que esta persona de este grupo resolvió pues si estamos viendo bastantes este deficiencias no sea a pesar de que se descargó porque todo se descarga pues no hay justificado no existe el inter el interlineado y la sangría acordada el tipo de letra probablemente sea pero faltaron faltaron muchas cosas todavía las imágenes las estamos insertando sin sentido sin tenerles un orden faltó las notas al pie de página faltó aplicar un efecto creativo adecuar correctamente la parte creativa del encabezado y pie de página entonces como verán hubo muchas 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 cosas de las cuales se acordaron se dice se hizo incluso el vídeo para que los jóvenes entendieran cómo hacerlo que la verdad pues es chicos si ustedes ya son de tercero ya tienen que tener pues ciertos conocimientos en primer y segundo semestre no es posible que que me construyan cosas como si apenas estuviésemos viendo word como si apenas la gente tuviera un primer acercamiento al procesado de palabras entonces pues bueno obviamente yo espero que en el futuro pronto en el futuro próximo rápido este pues se mejoren las cosas porque tenemos que estar avanzando en el caso de otras personas pues bueno tuvieron su su buena calificación me están entregando un pdf pdf que no solicité pero bueno este lo están anexando nada más por ahí se les está dando la observación de que faltó adecuar de mejor manera el producto insertando notas al pie de imagen para algunas o todas las las ilustraciones no pero pues bueno al menos se ve algo ligeramente un tanto más presentable y pues hubo calificaciones de todo pero si fuimos de los grupos que en primera instancia fuimos muy pocos quienes están entregando los las los documentos y aparte de esos pocos pues si se notan bastantes deficiencias no esperemos que pues bueno las cosas sean diferentes lo más pronto posible bien esta es parte de una calificación acá también ya tengo la la parte de excel aquí en excel bueno subimos no no subimos la verdad es que también hubo mucha gente que no entregó desgraciadamente nada más está el documento que yo les estoy compartiendo pero pues no tiene no tiene no tiene solución no otros que pues bueno la entrega simplemente no cubre lo esperado mucha gente me puso la información numérica sin sentido o sea no la calculó algunos no utilizaron fórmulas o funciones para poder recrear el concepto entonces nada más lo que se hizo fue descargar el material del profesor y como vi que en el vídeo pues me sale 980 320 etcétera pues a lo mejor los capturaron y la verdad pues es que eso no simplemente no funciona aquí en excel tenemos que estar trabajando cálculos fórmulas y funciones precisamente por eso es es la hoja de cálculo como como tal y pues el alumno tiene que referir este tipo de 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 eventos no para poder presentar la información solicitada aparte también la gráfica que se está viendo en su mayoría pues no se supo hacer no en algunos casos también no no la pudieron hacer otros pues sí este se ve obviamente mucho mejor de acuerdo a lo pactado digo sin descargarlo porque todo todo se descargó entonces éste se descarga y pues la instala ilustración los datos con los colores la información numérica obviamente sustentada con las fórmulas y la gráfica de acuerdo a lo previsto digo no comprendo el por qué a pesar de que mucha gente se le deja el vídeo propuesto no sé si no lo ven no leen la actividad este o las cosas piensan que se hacen nada más al aire la verdad es que no chicos tenemos que echarle ganas tenemos que mejorar este estas entregas en el futuro porque de lo contrario pues vamos a seguir con estas bajas evaluaciones digo a mí me gusta mostrar y hablar las cosas muy muy claras para que el rato no estemos cuestionando al docente maestro porque saqué tres en la calificación del corte uno estamos de acuerdo entonces si no hay elementos pues no simplemente no se tiene la calificación deseable así de fácil si la gente no se involucra si el profesor está haciendo la labor de decir pregunta este haz las actividades en conjunto conmigo en clase virtual este dudas esto y lo otro y si las personas no comentan nada uno supone y supone a veces uno bien que la que las personas del otro lado de la pantalla pues realmente están haciendo la labor correspondiente de lo contrario pues bueno ahora sí que pues cada quien tiene su propia decisión decisiones que en algún momento dado pues nos van a llevar a a resultados para bien o para mal solamente en base de esos dos términos buenos o malos resultados y pues bueno ahí están las cosas yo espero que al menos ya para la segunda semana pues ya existan mejores cosas aquí ya estén sustentadas mejores enunciados recordemos que estuvimos ya analizando la semana pasada con ciencia qué son los algoritmos qué es un diagrama de flujo qué es un pseudocódigo y también veo muy pocas entregas este ya ahorita el hecho de entregar algo aquí pues ya estaría de más también ajá entonces pues se les ha dicho de diversas maneras cambios de actitud este mejoras en de una u otra manera y pues bueno ahí están las las cosas no pero pero pues esos son los resultados hasta el momento es de preocuparse sí sí preocúpense no en exceso porque todavía me falta devaluar esto más la semana 3 que hoy vamos a ver y todavía la próxima semana voy a postear ya todas las actividades del corte 1 con las cuales vamos a cerrar y vamos a cerrar bastante fuerte que es todavía realizar un producto en excel ajá muy sencillo pero hay que hacerlo y obviamente vamos a explicar vamos a dar el vídeo etcétera y vamos a hacer una ficha una ficha construyente para ver si podemos levantar un poco más la evaluación y por supuesto el examen correspondiente al corte ajá entonces pues sí necesitamos que estudien que al menos lean un poquito de lo que hemos visto y que recuerden los eventos procedimentales pues para atinarle a las respuestas correctas bien alguien quiere hacer algún comentario general algo que quieran mencionar ok sale voy a empezar a explicar la semana 3 y si alguien gusta acompañarme perfecto si no pues bueno no hay problema ya saben que se queda ahí la grabación bien objetivo que el estudiante realiza una introspección a nivel personal creando una plantilla personalizada a partir de la demostración de sensibilidades capacidades sueños gustos aficiones habilidades o destrezas y aprendizajes que puedas tener sobre variados temas de tu interés no solamente el ámbito académico sino sobre variados temas cuáles son pues deportes este videojuegos moda cine cualquier cosa que te puedas agarrar para comentar en base a los conceptos anteriores van a ser parte integral de formalizar una nueva plantilla en el procesador de palabras word ajá ese es el nuevo documento que vamos a hacer vamos a trabajar este plantilla y a partir de eso la información pues tiene que estar sustentada bajo esos términos los objetos a insertar pues son los clásicos imágenes videos enlaces de sitio web bloques de texto todo enarbolado con un sinfín de efectos que tú mismo le puedes aplicar a tu diseño con la finalidad de expresar lo mejor de ti tenemos dos elementos que les estoy compartiendo uno de ellos es este video video del cual si ustedes lo ejecutan ya después de la clase después de la sesión en el transcurso de la semana pues nos vamos a dar cuenta de cómo poder trabajar distinta a la hoja blanca que de manera trivial en muchas ocasiones hemos estado trabajando pues ahora le vamos a dar otro canal abierto que es precisamente el uso de las plantillas las plantillas están dispuestas por categorías hay muchas opciones de plantillas que son estas una plantilla a grosso modo pues es precisamente un material que ya está prefabricado que ya está hecho que ya la empresa microsoft en este caso gracias a que nos da la oportunidad de trabajar o vincular esta plataforma de trabajo con office pues nos da este tipo de eventos para poder descargarlos y adecuarlos de acuerdo a las condiciones que ustedes decidan una plantilla es totalmente personalizable se descarga puedes inyectar directamente texto y de esa manera ya puedes presentar la información deseada si tú quieres cambiar colores, cosas, formas o incluso sustituir objetos por algunos otros estás completamente en plenitud de poderlo hacer sin ningún tipo de restricción aquí estamos viendo por ejemplo la descarga de la plantilla una de tantas donde pues aquí se está marcando el título de la plantilla algunos textos que vienen ahí a colación que son textos a propósito textos fantasmas que solamente se colocan para que el usuario lo sustituya como lo estamos viendo eso se hace con el nombre de la persona como lo estamos ahí ubicando ya tiene el formato ya deseable que si tú quieres cambiar colores y tamaños como te digo lo puedes hacer una vez que hayamos terminado precisamente nuestra plantilla será necesario guardar el documento al momento de guardar el documento es indispensable que cambiemos aquí tal cual como lo estás viendo ahí el video es indispensable cambiar un poquito el formato para guardarlo como extensión de plantilla de Word que eso es lo que se requiere para esta semana ajá no lo vamos a guardar con la extensión docx vamos a guardarlo con la extensión dot ajá d-o-t-x dot x es ahorita al final lo vamos a a ubicar ajá al término del material vale entonces ahí está el material ahí se les deja el video correspondiente para que tengan una idea más general de cómo utilizar plantillas de este lado pues tenemos la entrega del producto 3 de las actividades que tenemos que desarrollar ajá y pues de la misma manera tenemos tres preguntas a colación aquí está el objetivo que es el mismo que acabo de leer y tenemos tres preguntas a colación que dice que es una plantilla para qué nos sirven y qué puedo expresar en ella ajá como ya te dije una plantilla pues es un evento que agiliza el trabajo de reproducción intelectual creando contenido sofisticado a partir de la intersección o inserción perdón de variados objetos como ya los habíamos contemplado objetos, textos, etc. y con ello pues el contenido que nosotros hagamos va a ser más dinámico y actualizado las plantillas en Word se usan para reproducir el trabajo que se requiere para configurar un documento tienes plantillas predefinidas para la mayoría de los tipos comunes de documentos ¿cuáles son? redactar un currículo en Vitae existe un montón de opciones para poderlo hacer de hecho vamos a trabajar con un formato de este tipo también para generar una tarjeta de cumpleaños sin necesidad de irnos al internet o alguna otra plataforma Word también tiene algo parecido a una tarjeta de cumpleaños con variadas opciones para poderla crear o si queremos contar experiencias de vacaciones de familia pues también las podemos diseñar cartas, memorándums escritos científicos, etc. hay varias opciones para poderlo hacer en una plantilla en Word ¿qué puedes expresar? pues básicamente cualquier cosa cualquier cosa que convenga al usuario la puede incorporar entonces pues eso es las plantillas y pues bueno en la parte de abajo tenemos las instrucciones 2 que el profesor nos está compartiendo para que de la manita paso a paso estemos recreando el concepto para esta sesión voy a armar el prototipo repito si alguien quiere acompañarme en el proceso sería muy bueno a través de tu PC o de tu laptop PC de escritorio o laptop si alguien gusta trabajar a nivel de móvil también se puede trabajar a nivel de móvil o tableta sin ningún problema nada más que bueno aconsejo que ahorita pues si hay alguna persona que si se le dificulta estar realizando cambios de pantalla pues mejor enfócate a la clase observa lo que estoy haciendo y si alguien tiene alguna duda pues bueno ya sería cuestión que me preguntara ¿vale? muy bien bueno de entrada dice así instrucciones descargar o abrir la plantilla solicitada en la sección tareas de esta semana yo les he puesto en una sección precisamente acá de la plantilla que vamos a utilizar porque no requerimos no requerimos trabajar en otra tenemos que trabajar con esta si hay alguna persona que dependiendo de la versión de Office no lo tenga si es un Office 2010 o incluso anterior al 2010 si esta plantilla no la tienen descarguenla ahí se las estoy compartiendo de entrada yo si les puedo subrayar que a nivel de móvil no la van a encontrar en dispositivos móviles tabletas o celulares no la van a encontrar dentro de la biblioteca de Word entonces si nos vamos a tener que ver en la necesidad de descargarla ajá ya sabemos como vaya si nosotros este queremos verlo a nivel de móvil vamos a hacerlo para que lo chequemos voy a utilizar aquí un dispositivo ok listo ya está bien supongamos que alguno de mis alumnos está trabajando en una tableta ajá de entrada lo que tengo que hacer primero pues es irme a Google Classroom ya sea por el navegador o por la aplicación y entrando a trabajo en clase en la parte de abajo vamos a tener aquí el documento ajá exactamente igual como se está mostrando ahí en PC hacemos un clic se va a mostrar la diapositiva la plantilla completa como está construida y lo que vamos a hacer es clic en los tres puntitos ajá aquí clic en el waffle o presionando aquí el waffle los tres puntitos abrimos en una hoja nueva y seleccionamos cualquiera de nuestras dos cuentas ajá no importa aquí nada más lo que se está haciendo es obtener el documento entonces seleccionamos yo en mi caso selecciono ahí la cuenta institucional lo acepto y en pocos momentos dependiendo de las capacidades del móvil se va a descargar el material ya lo voy a tener ajá ahí está si yo le hago un clic a los objetos pues es obvio que no lo puedo modificar ¿sale? no lo puedo cambiar ¿por qué? porque precisamente en la parte de acá abajo tengo la opción de edición si no aprieto esa opción de edición no voy a poder modificar nada la aprieto y entonces ahora sí ahora sí ya aparece la barra de herramientas correspondiente esto no es Word esto es procesador de palabras de Google ajá es documentos de Google y la verdad pues también conviene trabajarlo yo les doy esta opción también de trabajo con la aplicación de Google para que puedan realizar las modificaciones o los cambios que vamos a hacer en un momento obviamente necesitamos que tener pues en cuenta tolerancia ante la frustración recordemos que esto es a veces complicado se entiende ajá pero este pues tenemos que tener el nivel de organización y planeación para todos los proyectos que tengamos en la parte académica entonces se les va a dar la oportunidad de otra vez tener un tiempo prácticamente de una semana para que podamos hacer el producto y nada más es organización ¿sale? ¿qué tenemos en la parte de arriba? pues la vara de herramientas de negrita cursiva subrayado tachado color ajá que si selecciona por ejemplo un texto y le pongo por acá agregar comentario insertar elementos pues tú ya lo puedes hacer puedes empezar a capturar puedes seleccionar texto quitarlo porque la idea es quitarlo este texto no es el convenido ustedes van a tener que quitar este texto fantasma pero a lo que voy es de que pueden realizar cambios ajá aunque no digamos no muy creativos como lo vamos a ver ahorita en un momento más pero si básicamente se puede hacer las cosas bien puedes justificarlo ojo aquí está la opción de justificar y muchas personas no me están haciendo esa parte queremos insertar una imagen aquí en el símbolo de más tienes la opción para insertar algún vínculo que te estoy solicitando también una imagen que puede venir desde fotos o desde tu cámara este etcétera algunos objetos como líneas y demás las puedes también insertar ajá entonces pues es es importante que si gustas lo puedes trabajar aquí en documentos de google la otra es que aquí en el waffle en los tres puntitos puedes exportarlo o sea te vas aquí a compartir y exportar y ya lo guardas el darle click en guardar como dice elegir el formato lo guardas ahí en tal vez con formato de google ajá y dice para convertir el archivo primero debes guardarlo sí guardar quieres guardar los cambios sí actualizar y guardar y entonces aquí tú ya escoges que se guarde en el dispositivo no en google drive para que no lo tengas en línea guárdalo preferentemente en tu dispositivo para que una vez que tú guardes esto en tu en tu móvil o en tu tableta si quieres puedes abrir word y entonces trabajar ahí al documento ok entonces ahí están las opciones que les estoy dando para que puedan ustedes trabajar a nivel de móvil bien ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿no? ok entonces pues bueno ahí está el asunto bien vamos a trabajar entonces ahora en la parte de PC bien en PC no hay necesidad de descargarlo solamente dependiendo de la versión de Office si tienes el 365 o 2016 o nada más que diga Office 365 todavía te digo a lo mejor en el 2010 creo que si anda si no me falla el hecho de recordarlo lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir a plantillas de plantillas vamos bueno en mi caso están viendo aquí la plantilla que vamos a utilizar del otro lado de pantalla con los alumnos de este grupo solamente van a ver la hoja blanca y probablemente en la parte inferior una serie de plantillas que están dispuestas de diferente forma ajá entonces no van a ver esta zona la tenemos que buscar ¿cómo lo vamos a hacer? simplemente hacemos esto curriculum vitae con cubo así lo escribimos ¿sí? tal cual como está ahí en el texto del maestro le ponemos enter dejamos que la máquina lo busque y en pocos segundos vamos a tener ahí ya el documento ajá una vez que ya esté entonces ahí ya ubicado le hacemos un clic y entonces nos va a dar una muestra de cómo está conceptualizada la plantilla nos va a dar una imagen de qué es lo que vamos a encontrar el título de la plantilla por qué empresa es creado el documento y brevemente una sinopsis que nos dice presente su experiencia y talento de forma elegante con este curriculum vitae incluyendo un espacio para la foto personalice fácilmente las fuentes y los colores o úsela tal y como está en ambos casos llama la atención esta plantilla incluye sugerencias útiles para crear un curriculum vitae eficaz busque cubo verde para ver plantillas coincidentes entonces lo que estamos viendo es una sinopsis es algo como para que nos indica para qué lo vamos a emplear para qué lo vamos a utilizar qué podemos hacer con ello le damos clic aquí en crear y también esperando unos breves segundos se descarga la plantilla de internet y ya la tenemos directo en el documento como verás al momento de hacerle un clic todo es completamente personalizable todo lo puedo modificar los textos también los puedo borrar incluso si empezamos a ver los textos a detalle vemos que la información solamente está a colación es algo ininteligible pero está solamente a colación son textos como te comento son fantasmas textos que a propósito se colocan nada más para indicarte que en esos puntos que están avalados a través de la plantilla pues puedes cambiarlos por información que tú consideras antes de comenzar sería muy bueno que hiciéramos clic todos por acá por esta zona y de entrada hacer visibles todos los bordes ¿por qué? porque al hacer visible todos los bordes sucede que la plantilla o prácticamente todas las plantillas aquí de Word pues están sustentadas por una tabla todo esto es una tabla tabla que por ejemplo esta columna pues está disminuida está más delgadita que otras precisamente para darle ese efecto de este punto y las demás amplias para los textos entonces sería muy bueno que tuvieran esta parte para que vean detalles de cómo está construido en la parte de móvil también tienes ese detalle mira ahí está en un principio se ve así pero si tú haces clic observa como también se coloca aquí la tabla los bordes de la tabla para que de esa manera tú vayas haciendo un poco menos ancho algunas zonas y pues de esa manera te sea más fácil ¿sale? te digo lo único que hay que nada más tener pues es un poquito como que de paciencia porque te digo las cosas aquí pues a veces son un poquito complicaditas pero se puede hacer se puede hacer con mucha mucha paciencia pero ahí está también la tabla ¿vale? muy bien una vez que tengamos esto vamos a borrar la ilustración y vamos a checar qué es lo que tenemos que hacer en base a las instrucciones vamos a las instrucciones del profesor que las tenemos por acá y vamos a ampliarlas un poquito bien ok dice selecciona la opción currículos y cartas de presentación tal y como se muestra a continuación ya lo hicimos al estar en esa categoría deberemos navegar entre otras para buscar currículum mitad y cubo ya la encontramos fácilmente por ayuda del buscador y entonces lo que hacemos es darle clic en crear y se descarga la plantilla todo este procedimiento ya lo hicimos así de simple después tres instrucciones modifica y guarda la plantilla obteniendo obtenida perdón considerando la siguiente tabla de especificaciones en objetivo perdón en objeto tenemos la fotografía el dato que dice nombre aquí puesto aquí tenemos algo que se llama perfil contacto así como visualizamos la plantilla tenemos el nombre del objeto y lo que vamos a modificar por ejemplo la fotografía dice aquí coloca una imagen tuya proveniente de facebook ajá no tengo facebook maestro que hago puedes utilizar instagram twitter tiktok alguna red social de la cual estés conectado o en su caso alguna imagen que tengas en algún repositorio personal si lo tienes en una si lo tienes en one drive o en google drive puedes sacar una imagen tuya donde la idea pues es que nos veamos así de frente aquí puedes estar acompañado de una mascota ajá a lo mejor de un perrito de una perrita pero la idea es verte de frente no de cuerpo completo nada más tu cara verdad tu del tronco hacia arriba ajá para precisamente adecuar el contenido en base a la información de los estudiantes entonces vamos a hacer vamos a insertar acá una imagen que tengo aquí a propósito para hacer la actividad ajá vamos a esperar a que nos dé aquí la ventanita y ahorita que aparece ok ahí está y nos vamos a imágenes y de imágenes vamos a sacar esta bien recuerda que las las imágenes que tú llegues a incorporar ya desde primer semestre te hemos comentado que aquí puedes modificar la 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 manera de cómo trabajar con la imagen es decir ajustarla en relación al texto entonces si le ponemos este que es delante de texto pues rápidamente puedo hacer esto un poco más pequeño y lo puedo llevar al centro ajá sin necesidad de estar moviendo otras cosas fácilmente aquí con la herramienta ajuste ahora bien te voy a dar dos recomendaciones puedes irte a insertar ajá a formas y no necesariamente tienes que utilizar el rombo ajá el rombo pues aquí en diagramas de flujo pues fue el que utilizaron en algún momento o algo mejor para la toma de decisiones el rombo no es necesario si tú quieres utilizar alguna otra este autoforma estás en tu derecho no hay ningún problema por ejemplo voy a utilizar esta de tal manera que la autoforma también le voy a aplicar un efecto que ya no esté delante de texto sino detrás para que al momento de desplazarla la imagen se acomode hasta delante ahora esa imagen con botón derecho y en la sección que dice formato de forma ustedes pueden jugar con la con estas herramientas de relleno para aplicar efectos degradados estos efectos degradados que están aquí con estas pequeñas plumillas si tú le colocas un color se va a ver directamente presente en la zona de atrás por ejemplo voy a borrar una de ellas con esta herramienta quito una plumilla y me quedan tres nada más entonces vamos a cambiar aquí vamos a ponerle un amarillo y vamos a ponerle un azul y de este lado vamos a ponerle un rojo entonces observa como los tres colores se conjugan de tal forma que se puede ver esta perspectiva si no nos gustan los colores muy nítidos en la parte aquí de transparencia aquí donde está esta zona de transparencia si le coloco aquí un 50% es decir un 50 y un enter en automático observa que el color rojo se diluye lo voy a volver a hacer para los otros dos clic aquí en la punta de flecha 50 se diluye igual acá 50 se diluye también para que no tengamos colores muy nítidos podemos hacer esto la perspectiva de los colores también puede estar de diferentes formas aquí en esta sección puedo manejar diagonal izquierda diagonal derecha diagonal arriba diagonal abajo de forma vertical y si no me gustan las líneas también tengo la forma radial y la forma radial implica trabajar con cualquiera de estos elementos y se acomoda también de diferente manera los colores esta podría ser una opción lo demás pues ya sería cuestión de que nos fuéramos que cerráramos aquí relleno y nos fuéramos a línea también para trabajar digamos un color y estuviera un poco más ancho estos son conceptos que relativamente ya deberíamos de conocer desde segundo ahora bien si esto no lo queremos trabajar y quisiéramos tener algún tanto diferente podemos hacer esto podemos irnos a internet abrir una página nueva y a lo mejor descargar una imagen que sea por ejemplo manchas de colores o fondos difuminados o alguna imagen de naturaleza o alguna ilustración que tú prefieras como fondo por ejemplo esta si quisiéramos tener esta esta manchita es obvio pensar que si yo la copio y la pego este fondo blanco se ve horrible si yo hago esto que es lo típico copiar pegar la ilustración que ahorita este ahí va a estar la pongo delante detrás de texto y la más o menos la ubico que tal si llego a cambiar el fondo del color de la de la plantilla entonces se va a ver horrible ese color vale a lo mejor aquí mira observa nos vamos a diseño nos vamos a color de página selecciono un color naranja y ve como se observa horrible no sería lo conveniente voy a deshacer los cambios lo correcto sería ahora sí primero voy a descargar la ilustración la voy a guardar en alguna parte que a mí me interese o recuerde rápidamente la voy a guardar aquí en imágenes ahí está y una vez que ya está almacenada ahí en el pc o en el escritorio perdón o en el móvil lo que voy a hacer es compartirles este enlace este enlace es una es un sitio web que me permite rápidamente quitarle ese fondo blanco y dejar la pura imagen expuesta sin necesidad de trabajar photoshop o gimp o alguna otra aplicación de sofisticada de difícil uso por ejemplo digámoslo así esta aplicación rápidamente nos ayuda a quitar ese fondo blanco entonces vamos a copiar y se los voy a compartir aquí en el chat se los dejo en el chat no lo estoy ojo no lo estoy compartiendo en el en el classroom así que si alguien quiere tener este enlace para que ya no lo esté buscando sería muy recomendable que le hagan clic para que ustedes jalen la liga y ya la guarden o la tengan presente entonces lo voy a poner así sitio web que elimina colores de fondo blanco solamente colores que sean de fondo blanco si ustedes quieren poner una imagen que les gustó pero de de fondos de colores rojo azul verde el que sea no les va a funcionar tiene que ser estrictamente de color blanco entonces ahí está ya se las estoy compartiendo y este y pues bueno ya nada más es cuestión que lo jago bien que vamos a hacer entonces aquí cuál sería el proceso para quitar el fondo blanco lo primero pues es seleccionar la imagen me va a abrir la ventana típica de la cual pues dentro de del apartado correspondiente lo abro y el truco lo tenemos acá abajo donde dice nivel blanco sucio ahí esta barrita hasta adelante hasta toda la derecha hasta que diga 50 una vez que ya tengamos eso eliminamos con este botón el background blanco y observa ahí tenemos la diferencia ya no existe ese fondo blanco y nada más permanece la pura manchita de colores sobreexpuesto una vez que ya vea esta esta imagen descargo la ilustración se hace en automático ahí en el dispositivo la descarga y entonces al regresar a Word lo que hacemos pues es lo típico insertar imagen desde este dispositivo y entonces conecto la imagen en mi caso yo la tengo acá en descargas en revisión de alumnos aquí está le pongo efecto detrás del texto y ya nada más lo adecúo lo hago un poco más grande para que sobresalgan un poco los colores más o menos que será algo así y entonces supongamos que si yo quiero cambiar ahora el fondo colocar un fondo de color que me agrade pues ya no voy a tener ese problema aquí en diseño hago un clic afuera para que se dibujen estas opciones afuera de la tabla un clic afuera de tabla color me puedo ir a efectos de relleno y en los efectos de relleno en la parte de degradado dos colores que yo puedo mezclar sin mayor problema podemos mezclar un más colores vamos a poner uno de este tipo y a lo mejor acá en más colores ponemos algo como esto aventamos una diagonal al centro y observa ya no tengo mayor problema ya aquí aparece la ilustración sin el fondo que más puedo hacer ahora con la imagen la imagen también no solamente hay que dejarla aquí la tuya la imagen también la que me vayan a conectar hay que aplicarle cierto formato un formato adecuado por ejemplo en mi caso me gusta más este para que no se vea así como que tan burdo el asunto le puedo aplicar este tipo de formato y ya después a lo mejor me meto un poco en el tema de los colores para que se vea un poco más digamos como este un poco más nítido más cálido el color y a lo mejor un poco de brillo y ya no sé si hay alguna duda con esto no más una prueba ok bien una vez que ya hicimos entonces esta parte así de sencilla nos vamos de nueva cuenta a las actividades que tenemos que desarrollar y continuamos con la tabla de especificaciones en el nombre aquí y puesto aquí nos dice claramente el profesor que debemos de modificarlo donde dice nombre vamos a tener que colocar nuestro apellido paterno materno y nombre y en la parte de puesto sustituimos por la palabra alumno entonces regresamos a la plantilla nos vamos acá y empezamos a escribir Pimentel García Israel Alejandro lo puedo abreviar si ustedes quieren escribir el nombre completo tienen dos nombres y a veces aparece muy largo el nombre lo puedes abreviar otra cosa importante que podemos trabajar aquí con el nombre de ustedes es que cambien un poquito al evento creativo a través del uso de la herramienta WordArch que ya a estas alturas todo el mundo conoce puedes aplicar este tipo de efecto y una vez aplicado si no nos gusta si hay algunas cosas que quisiéramos cambiar para hacerlo un poco más atractivo que esa es la idea pues entonces ya empezamos a jugar aquí con los colores por ejemplo le pongo un color azul para que más o menos se vea algo así como tipo pastel si no me gusta la línea verde que estoy teniendo acá lo puedo hacer algo más nítido más oscuro o de plano cambiarlo a un color diferente y probablemente pues hacer la línea un tanto más gruesa ¿sale? repito todo esto ya va a estar en función de sus gustos ajá de la prioridad que le den a la forma de todo esto ¿qué más puedo hacer? pues bueno a lo mejor viene un efecto de iluminación a lo mejor no me gustan los que están aquí le voy a poner un amarillo para que más o menos encaje con los colores de arriba ajá y si es necesario puedo hacer esto un poquito más pequeño ajá bueno a veces porque ya como la plantilla hay algunas cosas que pues ya vienen con con ya este los tamaños predefinidos hay algunas que si no se puede modificar el tamaño nada más pero aquí mira sin mayor problema lo único que nada más tendríamos que hacer es ampliar para que se vea mejor ajá si no pues lo puedes dejar así sin mayor problema todo depende te digo de de qué tanto lo quieras tú adecuar ¿vale? una vez que ya entonces tenemos esto donde dice puesto aquí cambiamos y ponemos alumno no es necesario que esté muy grande este texto por lo tanto lo marcamos con mucho cuidado y lo hacemos más pequeño ajá lo podemos poner de un color diferente vamos a ponerlo negro café y ahí está ¿vale? muy bien una vez que ya tenemos entonces esta zona ya terminadita ah incluso hasta puedes utilizar fíjate no lo he comentado pero puedes hasta meter un poco los emoticones a lo mejor me interesa que la parte de alumno pues tenga alguna figurita por ahí media interesantona recuerda que hay que hacer un documento creativo entonces pues a lo mejor aquí puedo conectar estos dos elementos los voy a marcar recuerda que si tú buscas este emoticones en internet pues te te abren exactamente los mismos que podemos trabajar en whatsapp o en algún otro medio copiamos estos y los podemos integrar aquí en nuestro documento ahí están pongo uno de esos y acá pongo el otro y entonces pues bueno ya tiene sin necesidad de estar insertando las autoformas puedo también colocar algunos aspectos atractivos así ¿sale? si gustan también les comparto la el enlace de los emoticones que luego utilizo para también estar calificando y demás se los comparto aquí en el via chat emoticones online sale Edmundo me dice maestro mi compañera Martínez Abad Elizabeth Saray no pudo asistir hoy por problemas sobre su conexión de internet ok ahorita al final den la lista por favor claro que si lo consideramos ¿vale? por supuesto bien entonces ahí están los de semoticones por si alguien gusta jalar la liga pues ahí tenemos ya esto bien ahora ya que tenemos entonces esta partecita dice aquí sustituir perfil por aprendizajes y que es lo que vamos a hacer dice lo siguiente en este texto se ajustará en base a un comentario general de todo lo que has aprendido en la materia de TICS ojo todo lo que hemos aprendido en la materia de TICS y de todas las otras disciplinas académicas que a lo largo de estos dos semestres subrayo que a lo largo de estos dos semestres has cruzado en la institución rescatando aprendizajes consolidados o efectivos que realmente sepas aplicar como pueden ser cálculos análisis químico si es que te gusta la química y te recuerdas de algunas fórmulas para balanceo etcétera balanceo por tanteo cosas así pues también las puedes expresar algún análisis literario que hayas hecho también si lo sabes adecuar menciónalo si en el ámbito de tecnología sabes ya trabajar aplicar cambios de formato en Word trabajar hoja de cálculo Excel puedes mencionar PowerPoint que también fue un concepto que les gustó mucho a los chicos de TIC1 y TIC2 en semestres pasados si algo de eso has aprendido pero ya lo consolidaste lo tienes que reflejar así como también en deportes en ciencias o en de alguna otra materia ¿sale? es exclusivamente disciplinar por lo tanto toda esta área que vamos a tener aquí en un principio es disciplinar por lo tanto cambiamos perfil por aprendizajes y en la parte de aquí voy a describir un poco lo que más o menos quisiera yo leer lo modelo un poquito como si fuese yo un alumno para que vean cómo es que más o menos se debe de empezar a redactar el texto por ejemplo sería algo como esto en semestres en los dos semestres pasados los dos semestres pasados empiezo por el área de tecnología en la materia en la materia de de TICs o tecnologías de la información la información y comunicación uno y dos he aprendido a trabajar con Word o con el procesador de palabras procesador de palabras lo puedo poner así aplicando diversos cambios tipográficos ¿cuáles? apps ahí me comentas ¿no? fuente tamaño efectos negrita cursiva subrayado sangre interlineado etcétera todo ese tipo de cosas ya no las menciono pero si sería importante que con esos puntos suspensivos que estoy colocando ahí pues mi alumno este me lo estuviera reflejando ¿no? en ese sentido ¿sale? entonces aquí vamos a poner tipo gráficos tipo gráficos ahí está el acento muy bien coma asimismo en la hoja de cálculo de Excel en la hoja de cálculo de Excel aprendí a trabajar con ciertas fórmulas fórmulas porque no puedo argumentar con fórmulas y funciones porque no las conocemos todas probablemente pero sí con ciertas fórmulas y funciones que me ayudaron a calcular a calcular a refrendar máximos y mínimos en ciertos casos ajá a trabajar con gráficas aquí le voy a poner que me ayudaron a y c insertar gráficas de diferente tipo todo eso ya lo argumenté para el área de TIC ahora voy con matemáticas coma en el caso de la materia de matemáticas matemáticas por acá bien sé calcular algo que domine ajá acuérdense hay muchas cosas que ya ahorita deben ustedes como que de dominar y realmente hacer uso de pero por ejemplo se me viene a la cabeza sé calcular cualquier lado de un triángulo rectángulo a través de la fórmula del teorema de Pitágoras ¿no? que obviamente pues ya conocen entre otras muchas cosas ajá y así en historia en geografía en las materias que ustedes quieran conversarme externarme así tendría que ir su texto jóvenes si nos damos una idea de cómo irlo redactando sí ¿deben de ser cómo lo está redactando así de todas las materias o solo de su materia no de todas las materias primero comenzando con la de un servidor con la de tecnologías y ya luego con las demás que tú quieras añadir ¿vale? ok gracias no ¿de qué? bien ahora viene aquí un elemento indispensablísimo indispensablísimo ¿cuál? los textos no deben de quedar así deben de justificarse toda la información que tú me presentes recuerda que eso es una regla de vida aquí todos los textos que me tengan que presentar inclusive con los demás maestros la idea es que no se vean así de horribles se vean todos justificados una vez que ya el texto está justificado pues se presenta a manera de rectángulo así completo por los extremos ya bien cuadradito sin mayor problema o rectangular dependiendo de la de la extensión del texto y bueno así ya queremos ver sus documentos una vez que ya hayamos terminado entonces esta parte entonces pues ya nos vamos directamente a la sección de contacto para trabajar esta parte de contacto antes de continuar con las instrucciones de la práctica la recomendación es que por un lado desde un principio donde ya empezamos a aparecer las líneas de la tabla ahora estés trabajando con la regleta la regleta es muy útil muy útil al momento de estar precisamente creando o reduciendo espacios de izquierda a derecha o en los bordes superiores recuerda que si no tienes activa la regleta en el menú vista aquí está la opción de regleta o regla como ves aquí ya no aparece ¿por qué? porque la tengo desactivada todas las versiones de Word las tienen incluso creo también la parte móvil aunque bueno la parte móvil como estamos viendo aquí pues nada más es cuestión de estarle moviendo por acá ¿sale? pero con mucho cuidado obviamente con un poco de tacto ¿sale? bueno entonces le damos un clic para que aparezca y entonces esto lo vamos a tener que reducir para que no esté muy amplio y no ocupe mucho espacio entonces ¿cómo lo reducimos? con este elemento con el botón izquierdo del mouse observa como lo estamos reduciendo para que ocupe nada más esa extensión del tamaño de la de la de la palabra del texto que está aquí incluido como como concepto igual en la parte inferior también reduzco y ahí está y así sucesivamente con todos los demás ¿esto para qué lo hacemos profesor? pues esto lo hacemos precisamente para que tengamos más espacio en la parte inferior puedas hacer algo mejor en términos de texto y también que la parte de contacto pues se vea correctamente aquí aquí ya puedo bajar un poco primero esto algo así y ya después esta zona ya la puedo hacer así y listo ¿sale? ahorita la voy a tener aquí porque voy a poner unos datos acá para que poco a poquito con al momento de irle dando espacio aquí en el texto pues ya se vaya ampliando esta zona esta gráfica no tiene razón ni sentido que esté por lo tanto esa gráfica la vamos a eliminar porque todo va a estar prácticamente lleno de texto la gráfica no tiene razón ni motivo de estar bien vamos a trabajar con la parte de contacto nos vamos otra vez acá a nuestro material y entonces ya estamos acá dice colocar datos personalísimos de ubicación y contacto de forma real o sea que vamos a sustituir lo que está ahí por datos exclusivamente de cada uno de mis alumnos de esa forma tendré como producto un archivo más claro considerando datos como el teléfono particular de ustedes el sitio web que lo vamos a sustituir por Facebook y que es lo que vamos a hacer vamos a copiar y pegar la página principal de tu de tu página en Face el correo electrónico que sea el personal no en institucional sino que sea el personal y por supuesto el domicilio particular de cada uno de mis estudiantes y ese domicilio particular va a tener cierta digamos cierto evento interesantísimo que es el uso de un código QR a través del código QR vamos a generar esa geolocalización a través de un dispositivo móvil para que vemos ubicación exacta de donde está la vivienda de cada uno de mis estudiantes la idea pues es buscar el portón el edificio condominal el lugar exacto donde tú estás viviendo ¿vale? eso ahorita lo vamos a hacer y pues bueno nada más quisiera pues de su especial atención bueno vamos a trabajar toda esta zona la seleccionamos y con ayuda del margen que ya está activo con el botón izquierdo del mouse sin dejarlo de soltar en esta punta jalo un poquito esta zona para que precisamente esté más o menos así y genere esta sangría en este espacio vamos a colocar cierta iconografía que nos va digamos gráficamente a representar cada uno de estos campos el teléfono el sitio web el correo electrónico y por acá vamos a poner nuestro domicilio particular ajá que es lo que nos está sugiriendo ahí las instrucciones del profesor por lo tanto para la iconografía es algo muy sencillo fíjate bien cómo lo vamos a hacer primero voy al internet y así como encontré la manchita le voy a poner iconografía de contactos ajá o de contacto y vamos a ver cosas como este tipo ajá cosas que incluso vienen algunas de color algunas otras vienen en escala de grises ajá de formas diferentes etcétera la idea pues bueno es buscar ahora sí que al agrado del estudiante a gusto del estudiante iconos que se le parezcan a este tipo de cosas pero que sean exclusivamente de contactos la iconografía es sumamente muy amplia hay iconos dispuestos de diferentes formas para diferentes ámbitos pero bueno la idea es buscar algo como esto ¿sale? supongamos que esos me interesan supongamos que esos me gustan y la idea pues es pasarlos ¿sale? aplicamos exactamente lo mismo que el profesor primero descargo la imagen guardo la imagen la guardamos en el repositorio exclusivo de imágenes a ver que aparezca ahí está le puedes cambiar el nombre si tú quieres no hay ningún problema como no es un GIF como no es un GIF animado pues no hay ningún mayor problema que por cierto ya en la última versión 365 también puedes colocar algunos GIFs por si a alguien le interesa también pueden ajustar algunos GIFs y también pueden tener algún efecto de animación ¿vale? entonces eso ya también lo pueden ustedes checar poco a poquito bien ok ya que descargué entonces la ilustración nos vamos ahora a la parte del sitio que el profesor nos está compartiendo selecciono otra nueva imagen y conecto la iconografía que descargue la abro está ahí el fondo blanco le quito el fondo blanco subiendo todo esto y ahí está no puedo quitar como ves este trae un fondo de color no lo puede quitar aquí este sitio nada más me quita el puro fondo blanco no hay problema porque como voy a estar recortando las ilustraciones nada más voy a dejar el puro iconito acuérdate que en Word existe la herramienta de recortar y con eso es más que suficiente para irlos a acomodar por lo tanto descargo la imagen me voy a Word y antes de pegarlo la recomendación es que hagamos algunos espacios hacia abajo para que insertemos ahora sí la imagen correspondiente esto lo tenemos acá lo insertamos y ahí está observa que ahí está ya sin el fondo tenemos las figuras ya sin el fondo ¿qué hago? con la herramienta recortar voy a empezar a dejar este icono del teléfono y todo lo demás lo oculto ahí y ahí está el iconito del teléfono con esta opción lo aviento delante de texto y ya lo muevo tranquilamente hasta solo aplico la herramienta de Zoom para obviamente ejercer un un Zoom positivo ampliar un poco el documento para que vaya haciendo mejor las cosas y las vaya poniendo en el lugar deseable ahora bien la ilustración si digamos se pierde un poquito con las líneas recuerda reforzar un poco la parte del efecto de la imagen con ayuda de Word aquí tenemos colores de las cuales pues bueno tú puedes cambiar un poquito azul o algún otro color y hacerlo un poco más con mayor brillo más claro con algún efecto artístico probablemente entonces pues ya se ve ligeramente un tanto más nítido muy bien ahora para el sitio web copio doy un clic afuera pego es la misma ilustración y con la herramienta de recortar que está aquí ahora voy a desplazar poco a poquito de tal forma que me lleve a este mundito hay otros no pero a lo mejor este representa la parte del sitio web y ahí está esto no tiene razón de ser aquí lo quitamos y lo ponemos así y mira ahí tenemos entonces el otro icónico ajá que más entonces este fue tenemos entonces vamos a darle un ojito acá creo que borré una cosa que no tenemos teléfono sitio web ah correo electrónico ahí está este es correo electrónico borré sitio web sitio web lo vamos a cambiar por facebook dos puntos este iconito va acá arriba bien alineaditos y una vez que ya tenemos ahí facebook pues bueno vamos a tenernos que ir a nuestra página principal ajá ahí está copiamos nuestra página principal y la pegamos aquí y damos un espacio y con eso con la tecla control tienen que fijarse que presionando la tecla control tiene que aparecer esta manita blanca si yo presiono control sostenido y clic izquierdo con el mouse inmediatamente me va a llevar a ese sitio para que vea el portal inicial de mi alumno o mi alumna de nombre tal estamos de acuerdo alguna duda hasta aquí con esto que hemos hecho hasta el momento creo que no profesor bueno vamos a poner nuestro teléfono ahí está escribimos nuestro teléfono particular ubicamos bien nuestra imagen ya tenemos nuestro face y ahora vamos a escribir nuestro correo electrónico escribimos el que ustedes ya conocen el de instructor punto pimentel arroba gmail punto com ajá ahí está muy bien ahí está espacio y ya también tengo la opción para acceder a la cuenta de la persona y en el domicilio particular pues escribimos vamos a escribir el domicilio que es calle cruz verde veinte número veinte ajá colonia ahí está código postal diez mil veinte alcaldía alcaldía magdalena contreras ajá ciudad de méxico muy bien entonces pues ahí está ahí está el domicilio y lo que hacemos para reducir un poquito y no esté tan amplio porque aquí tiene que estar nuestro código QR con la herramienta que está aquí de la regleta hacemos esto y no se te olvide justificar ¿sale? una vez que ya tenemos esto entonces ahora sí podemos bajar un poquitín para ajustarlo un poquito mejor o subirlo dependiendo de de este de que el texto pues se ajuste correctamente que ahí se ajusta sin mayor problema bien igual en el correo electrónico copiamos pegamos ajá nos vamos a recortar y jalamos una imagen o una figura relativamente al tema de correo electrónico que aquí está ajá este finalmente aquí va a estar Facebook ajá ahorita lo vamos a colocar esta imagen la puedes dejar o puedes meter la imagen como te lo estoy comentando ahí en el en el en las instrucciones aquí la idea está en el Facebook y mejor acá recortamos de tal manera que tengamos el domicilio particular algo así como esto ¿sale? ampliamos un poquitín y así ajá el domicilio bien de este lado Facebook entonces ahí lo que vamos a hacer nada más es vernos motivados en escribir aquí el logotipo de Facebook está y podemos obtener cualquiera de estas voy a obtener esta la voy a copiar nos vamos a Word con la herramienta zoom alejo un poquito pego acá porque la imagen normalmente luego está muy grande y de nueva cuenta recorto los extremos uno dos tres y cuatro que también pueden utilizar la herramienta para quitarle el fondo blanco o sea pero bueno aquí como no no tiene mucho caso utilizarla pues nada más reduzco un poquito lo hago más pequeñito le pongo efecto delante del texto y entonces ahora sí ya lo colocamos acá ampliamos y con la herramienta de los colores aquí en formato de imagen vamos a darle un efecto transparente para que más o menos esté similar a a los demás ¿sale? podemos utilizar algún efecto de corrección algún efecto de color para que más o menos lo dejemos similar y ahí quedó ¿sale? muy bien estos cambios son muy importantes para adecuar los colores eso es muy 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 importante ¿vale? bien ahora vamos a trabajar con el código QR ajá vamos a generar vamos a buscar esta dirección que es nuestro domicilio lo copiamos abrimos el Google Maps Google Maps recordemos que es una aplicación que frecuentemente hemos en algún momento utilizado y a través de Google Maps lo que vamos a hacer aquí en este punto pues es pegar la dirección puedes copiar y pegar o escribirla directamente de tal manera que al momento de hacerlo pues lo que vamos a hacer es generar una vista 3D una vista de zona para que rápidamente la máquina nos lo pueda ubicar entonces vamos a darle clic aquí en buscar y ya nos localizó ¿sale? ahí está justo ahí perfecto ¿qué hago para dar esa visibilidad de Street View con esta herramienta? esta herramienta es un muñequito precisamente que tiene la particularidad de que con el botón izquierdo del mouse si tú agarras y lo desplazas por esta zona aquí justamente aquí al momento de soltarlo pues ahí tenemos una vista de calle ¿verdad? una vista totalmente de calle donde ya podemos ver precisamente justamente por aquí el zaguán de la entrada ya sea de ese edificio condominal de la calle del portón de mi estudiante del zaguán también de la alumna de tal forma que a este nivel la debemos de ubicar chavos si ustedes creen que esta información este tengan por ejemplo la la onda de que alguien más la va a ver aparte del profesor a lo mejor se comparte entre alumnos no si no lo haces tú no esta información es sensible y de mucho cuidado y solamente yo como docente soy la única persona que llega a mis ojos esta información a nadie más ¿sale? para que quede claro entonces si sería importante que la información que ustedes suministren fuera la personal pues para tener esta ubicación y la realidad pues es que hagamos un documento un tanto más apegado a una realidad ¿sale? muy bien una vez que ya ubicamos entonces el lugar de nuestra vivienda damos clic aquí a los tres puntitos nos vamos a compartir o insertar imagen y hasta ahí esperamos un momento esperamos un momento ¿por qué? porque también les voy a compartir otro enlace que nos va a servir precisamente para generar esto que es nuestro código QR permítanme dejen nada más les pongo la página inicial ahí está se las voy a compartir en el chat voy a poner aquí este sitio web para generar código QR código QR ¿sale? y ahí está Dulce nos dice profe saldré de la clase porque se me está trabando mucho y luego se pausa porque mi internet está fallando mucho ok Dulce no hay ningún problema yo imagino que hasta allá se salió bien entonces ahí está el enlace por favor jálenlo si son tan amables compártanlo entre ustedes para que estas para que estos enlaces pues sean prioridad para desarrollar el producto solicitado repito no los estoy compartiendo en en la clase ahí en Classroom no está en enlace jálenlos por favor para que puedan acceder a ellos muy bien bueno una vez que entonces ya hayamos entrado a este sitio pues es muy fácil y es muy intuitivo saber que en el momento que nos genere esta vista lo que voy a hacer es copiar el enlace aquí copiar el enlace me voy acá y lo pego aquí como URL el tamaño que sea pequeño y la redundancia que sea alta es así que sea alta ¿qué es esto de la redundancia? la redundancia es un factor que permite que el código QR pueda ser leído incluso cuando una parte del QR está deteriorada un mayor nivel de redundancia da más seguridad en la lectura pero incrementa el tamaño no importa ¿sale? entonces no es el tamaño lo vamos a reducir al final de cuentas es mejor que sea de alta redundancia porque precisamente digamos en la vida cotidiana muchos centros comerciales supermercados malls negocios han puesto en sus ventanas o ponían en sus ventanas en su momento este tipo de código pero al dejarlo mucho tiempo en el sol de repente se decoloraba se empezaba como que a transparentar en algunas zonas el código o incluso a lo mejor hasta se doblaba la hoja o se rompía parte de ello como lo está diciendo aquí entonces eso cuando tú querías enfocar correctamente el celular no te permitía llevar al sitio para poderte registrar y entrar a ese establecimiento el hecho de manejar esa alta redundancia quiere decir que a pesar de todas estas situaciones que se tengan en el código QR puede ser leído sin ningún problema y poder acceder al enlace que nos están compartiendo entonces por eso mejor manejemoslo así en alta y generemos el código QR una vez que se genere el código pues vamos a tener algo como esto lo que vamos a hacer ahora es tomar una impresión de pantalla llevarlo a Word y entonces aquí en esta parte de manera muy cómoda pues ya empezamos de nueva cuenta a recortarla empezamos a recortar de tal forma que nada más se vea uno dos tres algo así tres muy bien y cuatro nada más el puro cuadrito una vez que ya tengamos el cuadrito puedo aplicar un efecto de color considerando que estoy trabajando azules transparentones pues entonces aquí tengo este le puedo aplicar un efecto de iluminación puede ser un color rojo y ya lo puedo hacer pequeño una vez hecho pequeño aquí le puedo dar el efecto hacia adelante para que ahora sí lo pueda trabajar y llevar a cualquier parte del texto algo así al momento de alejar un poco la información el documento ya nada más trata de que se vea bien no importa que ocupen algunas este líneas que sobresalgan aquí en la tabla porque recuerda que al final la tabla lo que hay que hacerle pues es quitarla ¿no? vamos a tener que ocultar las líneas ponerle sin borde entonces mira ya te queda como que toda esta zona de espacio en blanco para que puedas acomodarlo de manera correcta ahora bien vamos a ver si realmente funciona ¿verdad? si es que en realidad lo que nos está diciendo el profesor pues realmente sirve funciona etcétera bueno déjenme compartirles ahora por acá un poquito el celular para que podamos verlo ajá y pues bueno ahí está muy bien ahí tenemos el celular del profesor entonces lo que vamos a hacer ahora pues es empezar a leerlo bien como saben hubo un tiempo ahorita ya no ahorita ya se relajó precisamente esa parte de que todos los establecimientos para muchos teníamos que entrar con la lectura del código QR y pues nos vimos en la necesidad de descargar aplicaciones de este tipo hay muchísimas hay un montón un sinfín de aplicaciones que pueden leer códigos QR de diferentes formas tamaños y demás este es uno de ellos donde precisamente al momento de escanearlo si yo lo empiezo a hacer así y no se enfoca muy bien no te preocupes lo que yo voy a hacer al final de cuentas es hacer esto un poquito más grande para que ahora sí se vea de manera nítida el código y entonces ahora sí ya lo puede escanear al momento al momento de escanearlo pues lo primero que me voy a encontrar pues es con la publicidad publicidad de la cual pues todo mundo estamos expuestos ¿no? le ponemos cerrar y esto es lo que nos tiene que dar abrimos la página web y así como lo encontré en la computadora ahora me lo está mostrando aquí en el celular y también puedo empezar a desplazarme para empezar a mover y dar un giro entre 160 grados y ver más o menos entre qué calles qué edificios etcétera dónde estaría ubicado el portón de mi estudiante ¿sale? muy bien hasta aquí alguna duda chavos ¿alguna pregunta? creo que hay una prueba esa ok adelante ¿me podré mostrar otra vez cómo se sacaba el QR el QR a ver otra vez no te escuché muy bien ¿me podré mostrar cómo se sacaba el QR de la ubicación? ah sí claro claro que sí mira es así ¿ya tienes el enlace que te compartí? ok lo primero que tienes que hacer es abrir Google Maps y al momento de abrir Google Maps tienes que ubicar tu vivienda una vez que ya lo hayas hecho tienes los tres puntitos clic aquí compartir o insertar la imagen hasta ahí esperas un momento y después abres el enlace que te compartí si tú abres ese enlace ajá si tú abres ese enlace te va a presentar esta esta plataforma en internet lo que hay que hacer es pegar aquí el URL checar que el tamaño sea pequeño y la redundancia tiene que ser alta por lo tanto regreso a donde está Google Maps copio el enlace voy al sitio que me está compartiendo el profe pego aquí genero el código QR y en automático ya lo tengo lo que hago ahora nada más es una impresión de pantalla llevándolo a Word y ya nada más con las herramientas de cortar o de recortar pues ya nada más lo disminuyo esto ¿sale? sí ok perfecto muy bien pues bueno ahí está entonces el asunto y ahora pues ya prácticamente ya tenemos gran parte del producto terminado ya tenemos así como que la mitad ya de todo lo que nos está indicando el profesor la otra parte este implicaría lo siguiente si alguno de ustedes no prefieres realizar cambios importantes a la plantilla pero ahora en cuanto a color lo que podríamos hacer sería lo siguiente si tú te vas aquí en diseño aquí en diseño y quieres cambiar el tema pues hay diversas formas de poder adecuar toda la no la información sino la parte visual de la plantilla por ejemplo llevo aquí el cursor y mira cómo van cambiando los colores ya viste observa cómo incluso hasta la tipografía en algunos casos se va modificando ajá cada vez que nada más mueve el puro cursor todos esos cambios se van a ver ahí reflejados supongamos si me gusta uno en particular le pongo le pongo un clic y ya se establece el cambio ahí está ¿qué tengo que hacer? pues a lo mejor tengo que reubicar algunos textos porque dependiendo del cambio y del tipo de fuente pues ya se se modifican algunos espacios ¿sale? eso ya va a ser chamba de ustedes yo regreso a la anterior para que quede así ¿cuál es la otra cosa que podemos hacer? acá si nada más quieres realizar cambios a la tipografía lo puedes hacer también solamente pasando clic por acá y ahí lo que estamos haciendo nada más es estrictamente cambios a la tipografía no a los colores como ves ese color verde no cambia solamente es cambios directos a la tipografía lo puedes hacer dependiendo del gusto ajá le voy a poner control z si quieres nada más manipular los puros los puros colores sin cambios a la tipografía porque acá manipulo color manipulo color y tipografía aquí nada más puro color observa como la lámina ahora nada más va cambiando de puro color ¿ya viste? ahí poco a poquito si a ti te interesa este o este otro le pones un clic y entonces ya dejan de ser verdes y ahora son azules ajá estas zonas de acá y así como esto pues hay otros efectos que aunque tenues pero también se hacen para algunas texturas para controlar algunos eventos por ahí etcétera lo puedes estar haciendo a lo largo de este tipo de cosas ya quedamos que los bordes de página también los puedes utilizar al igual que el color de página el color de página si tú quieres modificar esto lo vas a tener que hacer acá ajá si no te gustó un color de los que vimos ahí pues bueno le pones sin colores y los vuelves a construir de lo contrario si quieres cambiar uno te tienes que ir por acá y ya modificas y entonces ya queda de diferente forma ajá muy bien si queremos ingresar bordes porque también sería muy importante ingresar bordes a la página ajá recuerda que aquí lo podemos hacer dando clic y tenemos varias opciones seleccionamos uno de estos o una de estas líneas y bajamos un poquito el tamaño no necesariamente tiene que ser un tamaño bastante grande puedes seleccionar uno más pequeño y aplicar un color que a ti te guste por ejemplo puede ser un rojo a ver qué contraste hace le ponemos aceptar y quedaría algo como esto es obvio pensar que aprovechando que ahorita tenemos la tabla las líneas de la tabla ahí que están expuestas con la herramienta de la regleta podemos empezar a reducir ya viste uno y de este lado como que lo vamos a ir metiendo dos ajá entonces ya empiezo a reducir por los extremos la tablita para que esté dentro del borde una vez que ya está así subiendo incluso un poquitito hago un clic en las líneas y entonces ya le pongo sin borde y ahora sí ya me queda algo mucho mejor ¿sale? ya nada más te digo que tendrías nada más que acomodar un poquito la parte de de los textos para que se vea bien hechecito ¿no? algo así ¿ok? muy bien dudas de los cambios de color tipografía ajustes en general etcétera creo que no es ¿no? ok perfecto eso me gusta yo espero que sí chicos porque tenemos que subir esos números por favor muy bien ok ahora pues vamos a lo último lo último que nos indica el profesor es ya empezar ustedes su parafraseo ahí sí ya tienen que empezar ustedes a desarrollar la la información que les estoy solicitando hasta ahí ya hemos terminado y entonces si yo me voy para acá bajando un poquito dice educación todos los titulares que tengan esta perspectiva los vamos a modificar por palabras como sensibilidad entonces si selecciono ahí lo copio y lo llevo para acá simplemente selecciono y pego y mira ahí está sin necesidad de escribirlo ajá entonces vamos de nuevo ahí está sensibilidad capacidades lo copio lo pego listo me voy a sueños copio me voy a esta zona y lo pego perfecto ajá ahora profe ¿cómo le hago para lo demás? ya no tengo espacio pues muy sencillo con mucho cuidado seleccionas copias completamente la plantilla que está en una hoja y lo vas a pegar acá ajá justamente al mismo nivel más o menos ahí con el cursor vas a tener obviamente una duplicidad lo que vas a hacer pues nada más es muy obvio quitar todo esto porque ya queda permanentemente allá todos estos objetos los vamos a eliminar todos 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 ajá y este espacio va a quedar exclusivamente para algunas imágenes que vas a empezar a insertar estos textos también a volar no tienen absolutamente nada nada que ver aquí porque todo esto se tiene que modificar al texto que tú vayas a colocar adiós igual y entonces yo ya tendría que seguir escribiendo los demás ¿no? me voy ahora a gustos copio y pego ahí está gustos ajá haz con mucho cuidado que no me pase hasta allá ahí está gustos después aficiones listo ahí está y habilidades o destrezas me faltaría aprendizajes nada más sería uno más que tú vas a poner más abajito o aquí mismo podría estar que es el de aprendizajes ajá pero aprendizajes ahora sí ya no tanto del tema que estuvimos viendo al principio los aprendizajes eran en la parte de arriba netamente de carácter académico ahora los aprendizajes van en función a cosas que tú sabes hacer por cuenta propia que ya no tienen que ver con tema de escuela sino de otro índole ajá este de habilidades o destrezas lo puedes reducir un poco para que no se se abra tanto el texto ajá y ahí está ajá entonces una vez que ya tienes esto ya terminadito ajá más o menos ajustado pues ya vas a verlo así repito toda esta información se quita porque aquí vas a colocar el texto y vas a colocar también aquí algunas ilustraciones ya sabes cómo trabajar con las ilustraciones con los textos para eso tienes el ajuste que me vas a comentar de manera general sensibilidad a que eres sensible emocionalmente a que somos sensibles en su mayoría hay chicos que son netamente muy sensibles a diversas actividades o a diversos entornos y bueno la idea es que me explique cada mente que se este exterioricen todos estos en este este sentir y lo comentes ampliamente ahí a que somos sensibles por ejemplo si hay alguna alumna que me dice bueno maestro yo en este punto me considero sensible al momento de ver una película cuya este cuyo tema se relacione a cosas de este tipo porque yo en algún momento lo he visto lo he vivido incluso lo viví en carne propia y creo que cuando hablo de estos temas pues si me llega el sentimiento ah pues entonces ahí la idea pues es comentar algo acerca de esto más que nada es una cuestión de tipo emocional las capacidades que capacidades tenemos sabemos que contamos con capacidades este físicas mentales etcétera de cualquier tipo pero bueno primero tengo que reconocer las capacidades que yo tengo de ese tipo y después decir bueno tengo tengo una mejora en la capacidad de correr rápido de hacer una carrera corta o larga rapidísimo mientras que otros pues no la tenemos o a lo mejor la capacidad de la este de la de armar o de controlar ciertas emociones o ciertos aspectos de la vida que también los puedes ayatinar yo la verdad antes de que empiecen ustedes a comentar este tipo de cosas échense un chapuzón a esta clase de conceptos ajá por ejemplo capacidades de una persona o del ser humano y entonces la idea pues es precisamente primero ver este tipo de situaciones para podernos hacer una idea de lo que el maestro quiere que comentemos en cada uno de esos párrafos en cada una de esas secciones dice cuáles son las capacidades de una persona en términos generales las habilidades personales son aquellas que describen una persona en la vida privada y profesional ojo eh privada y profesional a través de cuyo control de la persona independientemente de la situación permanecen en los recuerdos de otras personas por ejemplo si hablamos de una capacidad profesional tal vez no tanto profesional porque no son profesionistas pero si una capacidad escolar es que yo por ejemplo puedo una capacidad que tengo es pasar mucho tiempo en la computadora trabajando o jugando o haciendo alguna actividad ah entonces ya con eso mi alumno yo ya sé que esta persona pues se somete a amplios márgenes de tiempo porque es tolerante al estar trabajando con dispositivos móviles o una computadora en especial hay personas quienes tienen obviamente se pasan un rato completo no tanto en una computadora sino en un videojuego entonces pues también tendríamos ahí que comentar vale bien después vienen los sueños que sueños tienes a lo mejor ya unos unas personas quisieran ayudarles a su papá al negocio que están emprendiendo o a lo mejor tienen una tiendita y les ayudan a sus papás a atenderla en algún momento dado o están ya con la idea de ser ingenieros licenciados biólogos arquitectos bueno cuéntame tu sueño compártemelo por favor y lléname de ilustraciones estas zonas puedes poner ilustraciones puedes poner direcciones electrónicas las direcciones electrónicas obviamente al momento de copiarlas y pegarlas tienen que estar sustentadas me gustaría por ejemplo estudiar ingeniería en sistemas de computación porque sé que el trabajo implica etcétera 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 como se puede ver en el siguiente video entonces me puedes poner ahí un video un enlace un video un enlace un sitio web para que me lo puedas compartir y así con lo demás cuáles son tus gustos tus aficiones las habilidades o destrezas y pues ya finalmente los aprendizajes que ya no tienen que estar vinculados con temas de escuela los aprendizajes que me llegues a mencionar de este lado tienen que ser atinados a otra clase de cosas que sabes hacer por ejemplo a lo mejor hay alumnas que ya les queda a lo mejor un plato de comida bien sabroso a lo mejor se hacen unas pesadillas muy ricas unas hamburguesas o algún este o algún guiso que les queda muy rico a lo mejor también a los chicos por ahí les queda algo así a lo mejor otras personas saben componer ya algunos aparatos este tienen la habilidad de no sé de 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 jugar fútbol yo si quisiera jugar fútbol ya me rompo una pata a mi edad pero a lo mejor ustedes a la edad que tienen pues son más que este habilidosos para estar jugando ahí a la pelota de un lado a otro entonces pues todo eso queremos que nos lo comenten también sería muy importante que en esta zona que estamos dejando libre es para que pongan las ilustraciones ilustraciones que pueden sacar de internet que pueden ustedes también compartirme desde su repositorio personal a lo mejor te estoy viendo ahí echándote una bolita con tus compañeros de calle ajá o haciendo alguna actividad familiar y a lo mejor me la estás compartiendo con algún efecto ahí creativo en la imagen algo más o menos como esto mira aquí tengo un ejemplo que es otra plantilla similar ajá a la que acabamos de hacer pero nada más quisiera enfatizar un ejemplo de lo que más o menos debemos de encontrar como profe hay como ves es una plantilla diferente obviamente prácticamente el mismo formato nada más que con símbolos diferentes con iconografía con el QR etcétera colores distintos pero en especial esto mira por ejemplo me voy al tema de los gustos y ahí está mira gustos me gusta jugar fútbol con mis amigos de la calle también me gustan los videojuegos en especial ahí está un título que se llama adiós de guerra entre otros así mismo acostumbro a dormir más de las horas acostumbradas soy de las personas que me agrada pasar muchas horas frente a mi celular ya sea hablando con mis amigos ajá este como no tiene nada que ver aquí hablando con mis amigos o estando visitando las redes sociales en especial facebook ¿para qué? ah pues ahí te exteriorizas ¿no? para ver moda automovilismo etcétera ya puedes ahí explayarte como se muestra en el siguiente enlace entonces si yo hago click aquí en un tema que a ti te gusta ¿verdad? un control click pues ya me va a llevar precisamente a verlo el tema de la fórmula 1 etcétera o puedo copiarlo y pegarlo el chiste es que esté como enlace y que obviamente se pueda visualizar ajá entre otros y me puedes seguir hablando me puedes seguir aquí comentando ampliamente cuáles son tus gustos generales y lo que quería también cerrar es con la parte de las ilustraciones nota que ahí aparece una imagen del dios de guerra para quienes por ahí lo conocemos que es un super juegazo no me van a decir que no este esta parte que es la de los celulares y por acá una fotografía de los cuates a lo mejor tú estás por acá y acá están tus compañeros jugando fucho pues esa es la idea más o menos hacer algo como esto como ven no es un documento que tengas que estar investigando conceptos del área no es un documento que tengas que copiar y pegar y estar parafraseando información que provenga de internet es un texto un documento cuya información va a estar 100% avalada por ti 100% creada desde cero que tú me vas a compartir ¿vale? no sé si hay alguna duda con esto chavos preguntas generales no profesor ok pues bueno esto sería todo entonces en términos de práctica para esta semana creo yo que no es complicado nada más si dense la oportunidad de trabajarlo con tiempo para que me entreguen cosas bien hechas no quiero textos simples y ya no sé no quiero cosas muy simples para mí esto pues es como que lo mínimo pero la idea pues es hablar ampliamente de todos estos conceptos ¿sale? ahora sí que tienen muchísima tela de donde cortar ustedes para poder este reflejar las actividades que les estoy solicitando para esta semana ¿vale? bueno entonces pues vamos a pasar lista y esto sería todo bien vámonos al control de asistencia antes de comenzar la lista chavos sépanse que también ya tengo por ahí algunas cosas que van a también a considerarse dentro de la evaluación y una de las cosas que también que se les pidió en su momento fue que precisamente me me compartieran el comprobante de el examen que hicieron a nivel media superior por parte del gobierno federal y estas son las únicas personas de las cuales pues recibí el material ¿sale? por un lado por otro también acá tengo la información de las personas que ya sacaron ya tienen una calificación en función al examen diagnóstico pero ese examen diagnóstico es el que yo les pedí que ustedes lo resolvieran de mi área y ahí también estamos viendo a las personas que hicieron la actividad en su mayoría pues sí estamos viendo que pues sí andamos muy fallones en algunas cosas incluso con elementos muy muy simples pero este pues ahora sí chicos que es cuestión de echarle ganas de leer y sobre todo más allá de leer practicar constantemente aquí en el área de informática es como la matemática también si no practicamos si no nos metemos utilizando las computadoras los medios electrónicos como también móviles o tabletas entonces pues va a ser muy complicado y ahorita precisamente quién iba a pensar hace unos años atrás que a raíz de una pandemia prácticamente todo el mundo y hablamos literal todo el mundo muchas personas que anteriormente yo llegaba a escuchar no yo para manejar una computadora pues nada más por encimita porque hago cosas muy sencillas no yo una computadora pues ni sé ni me molesto en aprender porque pues no la voy a usar y ahora pues ahora si te tuviste que molestar en aprender en saberla usar y demás ¿por qué? porque pues todo se mueve por computadoras en este momento hablamos literalmente a nivel mundial entonces pues no se diga en el caso de la educación tenemos por obviedad y por por convención digamos por el siglo y el año y el año en que estamos ahorita todo mundo viviendo la tecnología es la revolución industrial de este momento y si nosotros no la aplicamos si nosotros no la conocemos no hacemos de esta herramienta este un elemento fundamental para nuestras vidas difícilmente vamos a poder comprender el mundo tal cual como hoy se mueve ¿sale? entonces chicos hay que echarles ganas hay que mejorar estas calificaciones ya tuvieron como que el primer encontronazo yo espero que ya para la semana 2 y por ende para la semana 3 se mejoren de manera sustancial las cosas ¿vale? muy bien pues bueno dicho esto vamos a empezar con la asistencia primeramente quisiera saber ¿quién es su tutor chicos? por favor sean tan amables de comentarme ¿quién es el nombre ¿quién es la persona que está como su tutor y a qué área pertenece? ¿si lo saben? es la maestra de historia se llama Norma Rocío Martínez Bermúdez ok historia maestra Norma Norma Rocío ¿qué más? perdón Bermúdez Martínez Bermúdez ok gracias listo y es del área de historia muy bien ahí está perfecto vientos ya luego yo lo checo gracias bien Acevedo presente Carachure presente Flores Sandoval Galiana Castañeda presente García Costa Gómez Sandoval García Canela presente Gómez Sandoval no está Hernández García Estefany Iglesias Jiménez García Kevin Jiménez Valencia presente Ledesma Carrión presente Luna Mendoza Martínez Zabá Martínez Cuellar presente Méndez Martínez Mendoza gracias por ahí hubo una personita que me decían que el justificante si alguien me lo puede mencionar sería muy bueno gracias Méndez Martínez José presente Mendoza Melchor Miranda Oseguera presente gracias Muñoz Arabia Olivares Alzate presente Rivera Rivera Arreguín Robles Espinosa Rojo Espinosa presente gracias Sánchez Cabrera Luis Valencia Valdovino Gracias Zaragoza Marín Daniela presente Muy bien ¿Alguien que haya faltado? Profesor Los que pusieron en el chat es bueno de los que mencionaron es Martínez Abad Luis Betzaray Martínez Abad ajá y Luna Mendoza y Luna Mendoza perfecto hay otro creo García Costa García Costa perfecto creo que nada más te agradezco mucho el comentario gracias pues bueno este pues ya los demás ya me estarán refiriendo algún comentario en Facebook para poder este ver cómo está el tema de la inasistencia yo nada más pregunto grupo estos chicos que no están o conmigo están teniendo inasistencia en las otras asignaturas han visto que se conectan o de plano están igual algunos compañeros ok bueno si para tener el dato tener los argumentos vale pues bien chicos estamos viendo ahí en contacto me gustó ahora si la actitud del grupo ahora si ya hablamos un poquito más ya nos metemos más al área así de sencillo chavos así de simple nada más hay que comentar hablar decir si no aquí duda esto no perfecto y así uno es feliz y contento al menos ya no se siente tan mal uno hablándole así nada más a la máquina pues bueno nos vemos la próxima clase espero sus productos que estén bien hechecitos hasta luego que estén bien chicos hasta luego muchachos que estén bien bye bye chau